Bueno, ya abrieron las inscripciones para la Lotería de Visas del 2023. Ahora, ¿cómo hacer para participar e intentar ganar la tarjeta de residencia? Eso nos lo va a decir Maylin Legañó, pero además, Maylin, ¿dónde hay que entregar la solicitud? Así es, muy buenas noches. Desafortunadamente, los venezolanos no podrán concursar este año en el programa Lotería de Visas correspondiente al año 2023. Y según nos explicó un abogado de inmigración, esto tiene que ver con la cantidad de venezolanos. Que han llegado al país en este último año. Casi medio millón de venezolanos que han entrado con el año 94. Ya está disponible la inscripción en el programa de Visas de Diversidad de Estados Unidos correspondiente al 2023. A diferencia de otras ediciones y por primera vez en varios años, Venezuela ha sido excluida de los países con acceso a esta lotería. Es un juego de números y va con de dónde vienen los emigrantes a los Estados Unidos. Y si un país tiene muchos emigrantes a los Estados Unidos, como ha tenido Venezuela, se rebaja el número de las personas que pueden aplicar. Este último año, Venezuela ha tenido muchas personas que han entrado con reclamaciones familiares. Quienes sí siguen en el juego son los cubanos, asegura Willy Allen, abogado de inmigración. Porque aunque hay más emigración legal del Departamento de Estado de Cuba, no ha subido el número para que Cuba sea eliminado de la lotería de Visas. Y es que debido a los cierres en la isla por el impacto de la pandemia del COVID-19 y la imposibilidad de muchos cubanos ganadores de loterías anteriores de terminar su proceso en Guyana, el volumen de inmigrantes cubanos no ha sido tan alto. Es triste, en los últimos dos años, el número de cubanos que han ganado, que creo que casi 6.000 personas, que no han podido entrar. Para la lotería del 2023, los interesados en el sorteo de 55.000 tarjetas de residencia permanente o Green Card, deberán presentar su solicitud a través de esta dirección electrónica que ven en pantalla. Y tú lo que tienes que hacer es llenar la tarjetita con el Departamento de Estado por el link del Departamento de Estado. Y nada que tú le pagues a un tramitador te ayuda a ganar ni a procesar las visas. Entre los requisitos deberá tener en cuenta... El nivel académico, haber acabado el equivalente de un high school aquí, tener un buen récord de trabajo y un buen récord limpio de asuntos delictivos. Y si eres natural de uno de los países que aplica, pero resides en otra nación, puedes también optar por esta lotería, siempre y cuando tengas un estatus legal. Si estás en los Estados Unidos y tú aplicas para la lotería de visa, tienes que estar legal en los Estados Unidos. Pues ya lo sabe, el programa de inscripción estará disponible desde este miércoles 6 de octubre hasta el próximo 9 de noviembre. Si quiere más información, puede acceder a nuestra página de Telemundo51.com. Soy Manila Gañoa, sigan ahora con más. Buenas noches.